En la primera parte que son los push-ups, nos vamos a enfocar en esos movimientos que cuando los empezamos a hacer ya no cuentan como nuestro máximo esfuerzo. Primero es que mandemos la cadera hacia atrás. Si empezamos a mandar la cadera hacia atrás, significa que ya se acabó nuestra oportunidad del máximo esfuerzo. Otra de las cosas es que empezamos a dejar la cadera abajo y nomás extendemos los codos. Eso tampoco cuenta como nuestro máximo esfuerzo, significa que acabó. Si lo hacemos en la punta de los pies es lo mismo. Si mandamos la cadera hacia atrás y rompemos la línea de la cadera, ya no cuentan esos push-ups. Y por último, si hacemos la cadera abajo y nomás extendemos los codos, tampoco entran dentro de esos push-ups de máximo esfuerzo. ¿Cuándo se va a acabar? Cuando bajo la rodilla al piso. En el caso de los dips, aquí lo importante es que los hombros logran estar a la altura de los codos cuando bajen. El tercer movimiento son gymnastic crunches. Vamos a mantener 3 segundos la posición y después vamos a explotar hacia arriba. Van a mantener su caja torácica bien comprimida y los pies y los brazos arriba del piso. Los pies tienen que estar juntos, dedos gordos y talones juntos y los brazos atrás de las orejas. El concepto del workout es en parejas. Uno va a hacer todas las repeticiones completas y el otro va a estar manteniendo la posición cambiando de ejercicio. Después de que terminen todo el round completo, la van a chocar y va a seguir su compañero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!